Vieron que estamos trabajando, estamos afinando ya la mira, como quien dice, para ver si podemos concretar todas las expectativas que tenemos en el arco rival. Esto es impecable, Diego. Muchas gracias, muy amable. Sí, me siento muy bien, he recuperado el dolor de la pierna y eso es lo fundamental. Yo creo que respetar a Australia no significa estar preocupado por ellos. O sea, nosotros nos tenemos que preocupar en todo caso de nosotros, de poner la pelota contra el piso, hacerlo correr a ellos, si ellos tienen buena preparación física, hacerlo correr atrás de la pelota, que es lo que sabemos hacer nosotros.